Sí, Bomberos Comunidad de Madrid está trabajando en una planta de reciclado de materias de basuras, caucho, tetrabrick y nos hemos encontrado un incendio totalmente desarrollado, está ahora mismo confinado, sin riesgo de propagación a otras dependencias y estamos trabajando en la extinción total del incendio. Se ha producido una columna bastante importante, pero en principio no ha sido afectada por acciones del entorno, de arganda. Estamos en labores de, digamos, de enfriamiento, de lo que es la parte que todavía está activa y pasaremos a una segunda fase de enfriamiento total y extinción a lo largo de la noche y posiblemente primeras horas de la mañana.